¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo matas a tu dolor, descubrirás que es el mayor regalo, ha preparado un lugar para ti aquí. Eres perdido, lo que operas a tu sombra, a tu pasado, a tu sombra, déjala así. ¿Qué haces aquí? ¿Me buscáis? ¡Pues aquí estoy! ¡Me muevo! ¡Dadme cobertura! ¡Dios chalazos de mierda! ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? ¡Hijos de puta! ¡Tomat vuestro propio camino! ¡Mierda! ¡El hino! Jodisteis a mi hermano, ¿lo sabéis? ¡Puto rip! ¡Perdidas! 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 ¡Perocedo! ¡Pero camina! ¡Te va a encantar! ¡Pero camina! ¡Pero camina! ¡Pero camina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a volver! ¡Dame cobertura! ¡Ahí! ¡Perdido! ¡Huyes y te escondes porque tienes miedo! ¡Pierde el miedo! ¡Piérdete! ¡Únete! ¡Semente única! ¡Prepárate! ¡Para el levantamiento! ¡Papárate! 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 Gracias.